Porque si no, nos echarán de esta tierra, intoxicados pueblo. Pueblo mío, por favor, ya no más gente de afuera, porque si no, nos echarán de esta tierra, porque aquí todo ya se ve, todo lo que está pasando, mucha mierda, y los robos son a diario. No me pregunten por qué, porque no quiero decirlo, que hasta Isla no es nuestra, ya no conozco al vecino. No, no se quede tan tranquilo, se lo decimos a ustedes, a todos nuestros políticos. Pero, luchemos todos con fuerza, y así demostrarle a todos, como se lucha por mi tierra. Luchemos todos con fuerza, y así demostrarle a todos nuestros políticos. Pues patela si es mejor, a tu destino te llevará, lanzarote a ti te espera, tu vivirá del cuento, y de la delincuencia, y no trabajarás, y no trabajarás. Esto está que es un yo-yo, se vive un buen rollo, y no te hace nada, y no te hace nada. ¡Azúcar! Todo aquel que llega a la isla y no trae nada, siempre se quedan aquí a joder, con la varela siempre hierra, en boca y hierba. Todo aquel que venga a vivir solo de robo, piensa que aquí vive solo él, y aquí sobramos nosotros, ellos se doy. No, no hay que callar, tenemos todos que luchar, si no acabas por nuestro pueblo. No, 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 no hay que dejar, nuestras islas hay que salvar, mucha gente de aquí y de afuera, no, 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 no. Para aquellos que viven del robo, pa' afuera, para aquellos que venden ladrones, pa' afuera, para aquellos que abusan del pueblo, pa' afuera, para aquellos que viven del cuento, pa' afuera. No, no, no hay que callar, tenemos todos que gritar, toda la basura pa' afuera. No, 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 no hay que dejar, que a la calle ya no es igual, que a la día hay más delincuencia, no, 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 no. No, 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 no. Que a mí me llame racista, volete a mi pueblo, no entiendo, yo no lo entiendo, que si esto es racista no lo entendemos. Vamos a contarle algo que sucedió en los carnavales pasados, al terminar ese gran mogollón, un fuerte pollo había montado. Fuimos testigos de ese gran pollo, por eso de aquí lo contamos, y en la pelea que se formó, estábamos acojonados. Eran las siete de la mañana, y el sol ya estaba casi fuera, cuando no íbamos pa' casa, ya yo chiquita caraera, por el torrillo los morenos, o negro como usted de izquierda, peleando el cebo entre, en una pelea cayera. En el torrillo los morenos, se formó una cara de, en el torrillo los morenos, se formó una cara de, y llegaron los municipales para calmar esas fogaderas, y llegaron los municipales para calmar esas fogaderas. ¿Qué pasó? ¡Qué pollo! ¿Qué pasó? ¡Qué pollo! Salieron corriendo los municipales, y detrás de ellos todos los morenos parecían calmar, coyeron el coche, y se marcharon en ellos, y los morenos contentos porque los municipales aparecieron. Para que veamos todos como el pueblo está suciente, para que veamos todos como el pueblo está suciente, por culpa de cuatro golfos que no vienen a joder, por culpa de cuatro golfos que no vienen a joder, ¿quién va a buscar las soluciones? Ya lo ves, que no hay dos y tres, que se van y vienen, de donde no se, de noche cuando van lo ven, en los bares, en las esquinas, y vendientes robando, va por toda la isla. ¿Quién va a buscar las soluciones? Va a poder echar a todos esos mamones, ellos no dan golpes, viven de tirón, se aprovecha todo de nuestro mayor, pero hay que echar a los que se aprometen, de su misma raza y hacen la puñeta, donde está esa gente que le hemos votado, con toda esa mierda había terminado. Ven, empiecen a gritar, junto a todos nosotros, el grito que les trae, para echarle a su cuerpo, levantando las manos, llegando muy arriba, es el grito nuevo que traemos para ti. Levantando las manos, con el grito hacia arriba, damos un grito fuerte, fuera, ese grito nuevo que traemos para ti. Así, así, movemos todas las manos, así, así, también la levantamos, así, así, los tacos las dos damos, y ahora terminamos con el grito que es así, fuera, Así, así, movemos todas las manos, así, así, también la levantamos, así, así, los tacos las dos damos, y ahora terminamos con el grito que es así, fuera. Gracias. A ver si ponemos los mejores señores. Bueno, hasta siempre, a divertirse, que empiezan los carnavales. Gracias.